¡Vamos! 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 Yo quiero que ustedes sean toreros, que ustedes cumplan sus sueños. Pero que sean seres humanos y que sean personas. Yo soy burto, yo soy la gente. Yo necesito ser torero, no estudiar. Yo soy hoy en contra del sistema de este país y de los Estados Unidos y América. ¿A su estado? No, pero nada, respuestas ya ni la guerra acá. A su estado. Debería cerrarse a cualquier posibilidad de espectáculo alrededor de la muerte. Todos los espectáculos, la cultura, el arte alrededor de la vida, bienvenida. Los manifestantes se mancharon la cara de sangre para protestar por la muestra de violencia. Me preguntaba, bueno, y eso no sé por qué, si eso es una salvajada y todo. La vida no es salvaje. ¡Qué policía! ¡Qué caras de usted! ¡Oye! Yo también me meto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.